Cuando hablamos de Claudio Pizarro, algunos le recuerdan como un jugador polémico que no pudo rendir en la selección de Perú. En la historia del fútbol peruano, él no es el delantero número 10, será el 25 o 26 en cuanto a goles, a partidos jugados por la selección. Sin embargo, hay otras figuras que lo han reconocido como una leyenda en el fútbol peruano. Sin duda, una historia llena de emociones, goles y trofeos. Hoy les voy a contar cómo fue la carrera del exjugador peruano Claudio Pizarro. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Récord. ¿Quién es mejor, Forlano o Pizarro? ¿En este caso qué piensas? Yo creo que es un mejor jugador. Corría el año 1996 y con apenas 17 años, Claudio Pizarro firmaba su primer contrato profesional con el Deportivo Pesquero. Su debut, una derrota 2-0 frente a Alianza Lima. Sin embargo, dos semanas después, llegaría un doblete contra Atlético Torino que iniciaría su carrera como goleador. En su primera temporada jugó 16 partidos y metió 3 goles. Ya en la siguiente, su ritmo subió y anotó 8 goles en 25 partidos, incluyendo un golazo de tiro libre contra Alianza Lima. Quizás ese golazo marcó un antes y un después, porque fue justamente Alianza Lima quien pagó 60.000 euros para quedarse con el jugador peruano. Ya en su nuevo club, Claudio no tardó en ganarse el corazón de la hinchada. Armó una dupla de ataque con el ruso Roberto Silva y en su primera temporada se estrenó la Copa Libertadores y Copa Merconorte. Terminó esa campaña con 18 goles en 22 partidos, llevando a Alianza Lima al segundo lugar del campeonato. Su fama ya había cruzado el charco y los alemanes del World of Bremen lo tenían en la mira. Empecé a jugar y después se me abrió la posibilidad de emigrar a Alemania, un país el cual no tenía mucha idea de cómo iba a ser para mí. Había visto por ahí un poco de fútbol alemán que pasaba en el Canal 7 hace años y bueno, tomé la decisión de ir para allá. Iba a ser algo nuevo para mí, algo que me iba a ayudar en el futuro. Después de romper la Alianza Lima, Claudio Pizarro dio el salto a Europa para ponerse la camiseta del World of Bremen, donde se ganó el apodo del Bombardero de los Andes. No fue cualquier apodo, porque en sus dos primeras temporadas metió 29 goles y rápidamente se convirtió en una gran figura. Ya en la temporada 2001 clavó 19 goles en la Bundesliga y quedó tercero en la tabla de goleadores. Equipos como el Real Madrid, Barcelona, el Inter y hasta el Borussia Dortmund querían ficharlo. La transferencia de Claudio era la novela del momento en Perú y al final el Bayern Munich se llevó a la joya peruana. Su debut en el Bayern fue soñado. En su primer partido le bastaron solo 4 minutos para meter el primer gol contra el Schalke. Terminó esa temporada con 20 goles y nada menos que ganando la Copa Intercontinental en Tokio venciendo a Boca por 1 a 0. En 2002, Pizarro vivió uno de sus mejores momentos. Se llevó la Bundesliga, su primer título en Alemania y el Bayern no solo ganó el campeonato sino también la Copa Alemana, logrando el doblete. Para 2006, Pizarro seguía siendo decisivo. En la final de la Copa Alemana contra el Eintracht Frankfurt anotó el gol que le dio el título al Bayern y para entonces ya había alcanzado una cifra legendaria en la Bundesliga. 100 goles. Un logro que solamente 3 extranjeros habían alcanzado en toda la historia de Alemania. Sin embargo, el contrato de Claudio terminaba el final de la temporada 2007 y las negociaciones para renovarlo se complicaron. Finalmente, el Bayern anunció que Pizarro dejaba el club cerrando un capítulo inolvidable en su carrera. A mediados de 2007, Claudio Pizarro se unió al Chelsea a pedido expreso de José Mourinho. Su inicio en Inglaterra fue prometedor. Debutó en la Supercopa de Inglaterra en Wembley y en su primer partido de Premier League anotó su primer gol. Sin embargo, la competencia en el Chelsea era feroz. Con delanteros como Dierd Drogba, Andriy Shevchenko y luego Nicolás Anelka, el peruano tenía que luchar por minutos. Su rendimiento empezó a ser cuestionado y su relación con los fanáticos se complicó. Aunque logró momentos destacados en Copas, el cambio de Mourinho por Ivan Grant disminuyó sus oportunidades. Su tiempo en el Chelsea no resultó como esperaba y en agosto de 2008 Pizarro se despidió del club non-indinense. Volvió a guardar Bremen en calidad de préstamo y de inmediato recuperó la confianza. En la temporada 2009 anotó 28 goles en 46 partidos. En la Copa de la UEFA brilló con goles ante gigantes como el Milan e Inter, liderando al Bremen a las fases finales y hasta la final perdida contra el Shakhtar Donest. En 2012, Pizarro firmó nuevamente con el Bayern Múnich. Fue una temporada de ensueño para el jugador, quien se consagró campeón de la Bundesliga y la Copa Alemana. Pero el logro máximo fue la Champions League, donde el Bayern venció al Borussia Dortmund en la final. Así, Claudio se convirtió en el segundo peruano en levantar la orejona, cumpliendo su sueño de coronarse en las tres competiciones para el equipo bávaro. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento por eso. Ya después de tantos años en el fútbol, creo que a veces es importante apreciar estas cosas y creo que aquí en el equipo hay gente que aprecia eso y en general, en general creo que lo aprecian y estoy muy contento por eso, la verdad. Sí, por supuesto que sí, creo que es algo muy especial. Cualquier peruano se ha sentido muy orgulloso de ver la pandera en una final de Champions League y sobre todo con un compatriota ganándola. Creo que es algo muy especial. Y la verdad que todo esto va para ellos, por el apoyo de siempre y esperemos que ahora nos vayan bien las cosas con la selección. En la temporada 2015, las oportunidades de juego disminuyeron, participando solamente en 17 partidos y anotando un gol en la Copa de Alemania. Posteriormente tuvo dos pasos más por el World of Bremen y uno por el Colonia, en los cuales terminó de consolidarse como el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga hasta, obvio, la llegada de Robert Lewandowski. No la puedes perder ahí con Pizarro. No la puedes perder ahí con Pizarro. Pizarro, Pizarro, gol. Aquí está, aquí está, aquí está. Pizarro para buscarla. Gol, gol, gol. La historia de Claudio Pizarro en la selección peruana es tan intensa como su carrera en Europa. Debutó en 1999 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Participó en la Copa América de ese año en Paraguay y aunque Perú quedó afuera en cuartos de final, Pizarro siguió siendo convocado. Con el tiempo, su rueda en la selección fue evolucionando, pero también enfrentó momentos difíciles, como su expulsión en las eliminatorias para el Mundial 2002 o la fractura de cráneo que sufrió en la Copa América 2004. Luego de años de altibajos, incluyendo una polémica suspensión tras un incidente extrafutolístico en 2007, Pizarro regresó a la selección en las eliminatorias rumbo al Mundial 2014, anotando goles importantes ante Chile y Ecuador. Su última gran actuación con la selección fue en la Copa América 2015, cuando anotó el gol del triunfo ante Venezuela. En marzo de 2016, jugó su último partido oficial con Perú en un enfrentamiento contra Uruguay, cerrando así un ciclo complicado con su selección nacional. Con una carrera marcada por grandes logros y momentos polémicos, Pizarro se despide del fútbol profesional dejando una huella imborrable. Su impresionante registro de 345 goles y 121 asistencias en 886 partidos disputados, habla por sí solo del talento y la consistencia que mostró a lo largo de su carrera. Además, su vitrina de 20 trofeos lo confirma como uno de los futbolistas peruanos más exitosos de todos los tiempos. Pizarro no será solo recordado por sus goles y títulos, sino también por la conexión especial que generó con cada equipo en el que jugó y con todos los hinchas que disfrutaron verlo en la cancha. Este legado perdura, dejando una inspiración para futuras generaciones de futbolistas peruanos que sueñen conseguir sus pasos y llevar el nombre de Perú a lo más alto. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios lo que otra cosa es jugador que le hable. Denle like y suscríbanse si les gustó para motivar más y a seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!